Hola amigos y bienvenidos a Ana Freak Noob News, su canal de Cultura Nerd, yo soy Alri y en esta ocasión toca hablar del famoso Comics Gate Muchos se preguntarán que diablos es el Comics Gate y por qué en el último mes cobró demasiada importancia Esto viene siendo un movimiento que surgió hace un par de años y que estaba en contra de todas estas medidas políticas Por decirlo de cierta manera, que Marvel Comics estaba impulsando en la mayoría de sus títulos En donde daba mayor importancia a los personajes pertenecientes a una minoría Los personajes clásicos eran relegados de su puesto original Tal es el caso como Iron Man que dejó de ser Tony Stark para ser una chava de color bastante joven Y este movimiento del Comics Gate pues estaba completamente en contra de absolutamente todos estos movimientos En el cual pues le daban mayor importancia a un personaje nuevo y completamente genérico A los personajes ya establecidos El gran problema viene cuando se llega a un extremo de este movimiento Y comienzan muchísimas declaraciones de homofobia, racismo, clasismo y muchísimas más Se va convirtiendo y se fue convirtiendo en un movimiento demasiado oscuro, demasiado negro Y que al final del día pues dejó de ser la crítica que querían representar para convertirse en un grupo más de odio A mi en lo personal la verdad es que si me llegan a chocar muchas de estas decisiones tomadas por Marvel Comics No puedes quitar todos tus personajes clásicos, no puedes deshacerte de ellos Una gran cantidad de personas siguen esos comics porque siguen las grandes historias de estos personajes Los personajes que tanto amamos y de los cuales nos enamoramos y por los cuales compramos los comics Y a la hora de cambiar este status quo para llevarlo a minorías que no leen comics Y tu apuesta es que empiecen a leer comics solamente porque has introducido personajes como Kamala Khan o Miss America Creo que estás cometiendo un muy pero muy terrible error debido a que estos personajes lo están hablando a un grupo de personas Que inicialmente no leían comics y estás relegando a los lectores que ya tenías Creando un gran enfado y descontento entre tus seguidores Las ventas de Marvel han caído y no solamente se debe a este tipo de cuestiones Se debe a las malas decisiones editoriales que ha tomado Marvel en los últimos años En las cuales le dan mayor preferencia a la sexualidad de un personaje que a contar una buena historia Tal es el caso de America Chavez Que incluso pues ya ha tratado de sustituir en varias ocasiones O han hecho que quieran sustituir al Capitán América por este personaje Haciendo de Kamala Khan a un personaje realmente político en todo el sentido de la palabra Lo cual termina siendo algo completamente triste Porque Kamala Khan, Miss Marvel era un personaje increíble, era un personaje genial Y que yo amé los primeros volúmenes de esta historia Pero conforme va avanzando la historia se vuelve un tema demasiado político Se vuelve un tema demasiado políticamente correcto Que al final del día te termina chocando, te termina fastidiando Porque no es el motivo principal por el que uno agarra este tipo de comics Tenemos una gran diversidad de comics actualmente Afortunadamente gracias a editoriales independientes Tanto en Estados Unidos como en México como en cualquier otra parte del mundo Títulos como Contra Natura, títulos como Sunstone, títulos como Locan Key Títulos como Saga por mencionar simplemente algunos Son títulos que le pueden hablar a cualquier persona sin ningún problema Que están adecuados para hablar de diferentes temas políticos, sociales Y completamente controversiales sin caer en el ridículo Tal como están cayendo en el ridículo muchos de los títulos actuales del mundo de los comics Y es por eso que muchos escritores y autores de comics actualmente están completamente en contra del comicsgate Principalmente porque se han convertido en un grupo de odio Y sobre todo porque quieren relegar el mundo de los comics a solamente gente blanca americana Cuando el comic debería de ser para absolutamente todos Los comics nacieron para hablarle a esta persona inadaptada Para ser un medio de entretenimiento que le hable a cualquier persona No importa su religión, no importa su raza, no importa de que planeta venga Puede ser de la galaxia de Andrómeda y venir y disfrutar de una gran historia Como Black Science o como Hawk escrita por Mark Millar Cualquiera debería de poder disfrutar de un buen comic Y no solamente por decisiones editoriales, por decisiones políticas Empiecen a arruinar este gran medio de entretenimiento Que viene siendo el gran mundo de los superhéroes Aquí en este canal hemos hecho demasiadas recomendaciones de buenos comics Como lo viene siendo Shazam, como lo viene siendo Aquaman Como lo viene siendo Green Lantern Corps En los cuales hablan de temas políticos Pero aquí la gran importancia es la manera en la cual desarrollan el tema La manera en la cual van a hablarnos del problema político El conflicto social que quieren representar en cada comic Es bien sabido que el medio del entretenimiento es un reflejo De la sociedad actual en la que vivimos Y que mejor manera que representarla con grandes historias Con grandes momentos, con grandes personajes Pero cuando tu historia solamente se basa en la sexualidad de un personaje Cuando tu historia solamente debe de tener importancia por el color de piel de X personaje Creo yo que esa historia carece de toda importancia, de toda relevancia Y es lo que está jodiendo completamente a la industria del entretenimiento actual No solamente del género de los comics Sino de cualquier otro género de entretenimiento Que comienzan a viciarse Y esto se empieza a podrir desde adentro Pero bueno, esta es mi opinión al respecto del comics gay Déjame en los comentarios tu que opinas al respecto de este movimiento Los odias, los apoyas Yo en lo personal estoy en un punto completamente en medio En donde no quiero que se sigan politizando las cosas Pero tampoco quiero que deje de haber esta diversidad Que empieza a haber en los comics independientes En todas estas editoriales fuera de las dos grandes Recuerda suscribirte para más contenido cada semana Yo soy Aldri y nos estaremos reencontrando Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!